Bueno, primero que nada les quiero agradecer muchísimo a todos ustedes por estar juntándose para tratar de que nuestro arte realmente sea cada vez mejor. Sé que estamos pasando un momento complicado cada uno, en realidad el planeta entero lo está pasando y no sé si todavía se tomó la dimensión de lo importante que va a ser quizás nuestro papel una vez que todo esto termine o empiece a solucionarse. Y realmente encontrarse con un grupo de colegas que quiera mejorarse, que quiera perfeccionarse, que quiera tratar de ver de qué forma mejorar nuestro arte, realmente eso se agradece muchísimo. Y es lo primero que quiero decirles. Muchísimas gracias por esta experiencia y este experimento que a mi corazón le hace muy bien, lo llena de alegría. Y bueno, los gestores de esto son ustedes, así que muchísimas gracias. Así que bueno, un poco la idea de hoy era conocerlos fundamentalmente, saberles ustedes, saber qué inquietudes tienen, ver cómo están. A muchos no los conozco, quizás ustedes me pueden llegar a conocer a mí, pero yo no los conozco. Tengo todavía ese placer de conocerlos. Así que bueno, un poco la idea era esa. Y en esto estamos todos juntos. Creo que la única forma de poder salvar todas las diferencias va a ser si uno sigue estando junto y aprovecha estos momentos para... Sé que es un momento complicado, ¿no? Porque me estoy tocando la cara y no sé de alcohol, para alcohol en gel. El alcohol en gel tiene la mano y toda la historia. Estamos todos aprendiendo cosas nuevas. Y en esto de aprender cosas nuevas, que esto parece un chiste, pero es real, ¿no? Estamos acostumbrados a tocarnos, iba a ser todo nuevo. Y a partir de esto, también nuestro arte va a tener que ser puesto de una forma distinta. Entonces, quizás, les voy a compartir una cosa que estaba pensando en estos días. Nuestra industria, yo vivo de la magia, más allá de poder tener el gran privilegio de coachear a muchos colegas de Argentina y del mundo en sus distintas disciplinas, yo me dedico a hacer espectáculos para espectadores. Por eso hablé de nuestra industria. Nuestra industria fue la primera que paró y quizás sea una de las últimas en entrar en movimiento. Entonces, claro, la recesión un poco se nota y es comprensible. Pero hay que aprovechar el momento, es mi opinión, por supuesto, ¿no? Hay que aprovechar el momento para prepararse, para estudiar, para aprender todo lo que uno no conoce. A veces me preguntan, ¿pero cómo no conoces esto? Soy tercera generación de magos y no conozco todo. Es imposible. Olvídense de que pueden conocer todo. El que diga que ya conoce todo, que por favor me pase la receta, porque le doy un millón de dólares. Así, es una apuesta así de una. Entonces, como es imposible, para mí también, yo también estoy estudiando mucho, estoy reestudiando un montón de cosas y estoy aprendiendo muchas otras cosas, porque todo está cambiando. Y si no comprendemos que nuestro arte está destinado al espectador y no al mago, que es una elección, vamos a partir de la base, uno puede dedicarse a los magos o al espectador o a ambas. En mi caso, trabajo más para, trabajo haciendo espectáculos para espectadores y trabajo para magos, pero no en forma de conferencias constantes. Yo opté por un sistema distinto, que es coachear individualmente, porque me parece mucho más rico. Entonces, uno es la elección que hace, ¿no? Pero siempre, ya sean magos o sean espectadores profanos, como lo decíamos a la antigua, siempre son espectadores. Entonces, quizás un simple juego, pero perfectamente ejecutado con un timing, una charla o una música perfectamente realizado, pueda asombrar tanto a el mago como al espectador. A la experiencia de haber ganado un campeonato mundial y que no lo gane con cosas nuevas. Tampoco en ese campeonato uno ha ganado por haber conocido algo en ese momento. Uno lo ganó por lo que ya tenía conocido. Y realmente yo no inventé nada. Reinventé cosas, sí, las reinventé. Pero tomé cosas de lo que ya había, de lo viejo, de lo que ya estaba inventado. Que lo reinventé y de golpe sí surgieron cosas, como me dijo Stingmayer, me reinventaste mi propio interlude. Es otra historia. pero eso es distinto. Entonces, el hecho de que ustedes se estén reuniendo para capacitarse tiene un valor que no todo el mundo lo está haciendo y por eso se los vuelvo a agradecer. No todo el mundo se está tomando este tiempito. Así sea corto, media hora, una hora, no importa cuánto tiempo sea. Eso es importante también saberlo. Lo importante es que nos dediquemos un ratito al día como parte de nuestra tarea a tratar de aprender algo nuevo, de informarnos, de nutrirnos de todo el trabajo que hay, que existe y de todo lo que podemos llegar a hacer. Una pregunta técnica. Yo me estoy viendo acá partido al medio como si fuera, como si tuviera, no sé, tuviera una especie de serruchada. No sé si es una broma que me están haciendo como para decir a ver flaco vos que la tenés tan clara para ver mis ilusiones como ponete. Pero realmente yo me veo acá partido al medio. No sé si... No, Carlos, más o menos se está viendo desde el cuello digamos para arriba. Ah, ok, porque yo me veo en realidad yo acá estoy viendo si yo les pudiera mostrar una foto de lo que veo. yo veo hasta mi nariz, o sea, en realidad hasta mis ojos y después veo de mi boca para abajo. Hay toda una parte que no existe. O sea, acá hay un acto mágico que no comprendo. No, no, no. No, no. Al menos yo no veo bien. La situación de la pantalla, ¿no? Porque realmente soy partido de la mitad. O sea, ahora me alejo un poco y no me veo los ojos, veo el pelo y la boca. O sea, es raro. No sé qué están haciendo. Ya empezaron a hacer mágica. Así que bueno. Yo voy a estar acá ahora y bueno, ya ahora me quedo con ustedes. Así que díganme ustedes qué es lo que quisieran conocer, saber. ahora los escucho. Dale. ¿Alguien en particular tiene alguna pregunta? No, yo más que nada en primer lugar voy a agradecerte también Carlos por esto que no es poco y más que nada preguntarte vos cómo cómo es este tema mágica o sea, más hablando más de forma más personal, ¿no? Tu mirada, bueno, esto que decías por ejemplo del público, ¿no? A veces se mete mucho en técnicas rebuscadas, en cosas como de innovación y se olvida esa pequeña parte que es el espectador, ¿no? Entonces por ahí hablar más de eso. A ver, vos sos Nacho, ¿no? ¿Es correcto sos Nacho? ¿Cómo? ¿Sos Nacho? No, yo Agustín. Agustín, ok, discúlpenme que les voy preguntando el nombre porque no los no los conozco. Agustín, lo que decís no es una pequeña cosa, al menos para mí. Recuerden que todo lo que yo pueda rindarles hoy son pensamientos míos que quizás compartimos muchísimos, muchísimos en el mundo. Pero como no somos la gran mayoría y cada uno va a tener quizás una visión distinta, van a encontrar otro tipo de comentarios. Yo les cuento lo que con muchos colegas alrededor del mundo, entre ellos por nombrarles uno muy conocido, Jeff McBride, compartimos. Y vamos a empezar por una teoría que es la teoría del fosforito. Ustedes saben que si un fósforo prende un bosque y hay un buen viento, quizás puede hacer un gran incendio en todo el bosque. Entonces, de a poco, entre varios en el mundo, estamos tratando e intentando de soplar ese fosforito que prendimos para que nuestro arte vuelva al lugar que tenía hace años atrás. ¿Qué lo perdió? Quizás, tal vez, porque nosotros mismos nos hemos encargado de bastardearlo, de subestimarlo. Por eso te decía que lo que estás diciendo con respecto al público no es una pequeña cosita, quizás. Quizás es algo mucho más grande de lo que uno se imagina. Entonces, ahora te invito a reformular la pregunta, así la hacemos más concreta. No, más que nada por ahí era tu visión particular sobre eso, por ahí esplasear un poco más eso. Pero expresate bien, esto también es parte de lo que estoy tratando de mostrar, expresá bien la pregunta, porque si no aprendemos a expresar bien las preguntas entre nosotros, cuando le querramos preguntar algo al público, no nos va a entender. Y vamos a decir este público, de mierda, che, que culiao, que son, que no entienden una goma de lo que estoy haciendo. ¿Me entendés lo que te digo? Yo te puedo entender, pero lo que estamos tratando, vamos a hacerlo en forma práctica, es como de golpe una pregunta, si no está certeramente preguntada, el público no sabe qué responder. Entonces le decimos, che, ¿por qué te tomaste? ¿Cuánto ferréte tomate? Que no me entendés lo que te digo, disculpen la charada y la broma, pero lo estoy tratando de hacer así para que sea un poco más divertido, ¿no? Entonces, por eso te dije, te invito a reformular la pregunta, porque si no es como muy abarcativo, es tan grande, tan grande, que es como decirles, ¿qué ven acá? Un atado de cigarrillos y seguramente pueden llegar a ver que tiene una marca. Ahora, si yo lo pongo de este lado, ¿ustedes ven la marca? ¿Tan grande como la veían antes? No. Sin embargo, sigue siendo el mismo atado de cigarrillos. Y si lo doy vuelta de este lado, va a ser distinto porque no tiene la foto, pero es el mismo paquete de cigarrillos. Y de este otro lado, es totalmente distinto. Y sin embargo, estoy hablando del mismo atado de cigarrillos, de un mismo atado de cigarrillos, tenemos ya un montón de distintas visiones. Si no soy específico, te digo, bueno, ¿qué ves en este atado de cigarrillos? Si yo lo que quiero hacer es forzarte a algo, ¿qué ves en este atado de cigarrillos? Estoy siendo claro, estoy siendo concreto. Y yo te digo, ¿qué ves en este atado de cigarrillos? No sé, y lo estamos haciendo con la mejor onda, pero eso también es estudiar que seamos muy concretos. Entonces, ahora sí, Agustín, te vuelvo a decir, reformulamos la pregunta. Bien. Entonces, ya yendo a una forma más, lenguaje más concreto, tu magia es para espectadores. Mi magia es para espectadores y para magos. Yo ya lo que me quería expresar, porque por ahí no tenía una pregunta concreta, pero era esta cosa de decir vos cómo lo veías, porque de repente hay magos como Tamarix, por ejemplo, que tienen magia tanto para público como para magos, como después hay magos como Da Ortiz, que es más para magos, como de repente hay magos que son simplemente para público. Mirá, te voy a dar un gran ejemplo, yo no hablo de colegas, si no estoy autorizado. Te voy a dar un gran ejemplo, Henry Evans, de quien soy muy amigo y por eso puedo hablar y porque estoy autorizado para hablar. Henry toda su vida trabajó para magos. Vive dando conferencias y vendiendo productos para magos. no es que no se pueda presentar ante público, pero no tiene el timing quizás o no tiene por ahí la soltura de pisar el escenario todo el tiempo. Digo el escenario en el sentido que puede ser escenario, puede ser un bar, puede ser una mesa, lo que sea, para el público. entonces uno tiene que tener primero en claro hacia dónde va a apuntar su carrera. ¿Por qué te digo que yo trabajo para los dos? Voy a volver otra vez a algo que a mí me llenó de satisfacción y lo lucré honestamente durante más de 17 años, que fue The Time Is Now, la rutina con la cual yo gané el campeonato mundial. Estaba pensada para público. Ubiquémonos en los años 94, donde de pronto existía el gran show principal en los eventos, no como hoy. Por eso traspolo, ¿no? En aquel momento yo era uno de los magos que más eventos hacía y era no estaba para que se den una idea, era o Pachano como show principal y yo como show alternativo o show principal y Pachano el que venía después. O sea que los nombro a Pachano porque es una figura muy conocida hoy por hoy. En aquel momento estaba con los botón taps que era lo máximo. entonces, claro, se montaban los escenarios, toda la historieta, yo de Time is Now la empecé a pensar para los espectadores. ¿Qué pasó? Que de pronto yo meto detalles por ayuda y acá viene la parte de vuelvo a decirles del trabajo en equipo. Cuando y esto también se notó en la entrega de premios del año 97 porque yo hice un quiebre en lo que es la magia. Antes era el mago y sus asistentes y yo fui muy claro es Carlos Barragán y su equipo. Es el trabajo en equipo. Y yo debo reconocer que Fantasio a mí me ayudó mucho porque a mí Fantasio me dice me encanta esa rutina no sé lo que estás logrando es algo maravilloso pero ese interlude de mierda ya lo hizo Penn Dragons con toda la musculatura David Copperfield con todo ese quilombo de las velas las minitas y el cojo que da vuelta Tickford and Roy que pasaron el chita por el medio metele aunque más no sea una luz en las patas porque la caga ahí es donde de golpe a mí lo traslado a mi equipo y ahí empezamos a trabajar y meto de por medio un tema manipulativo como fue la bola oquito entonces ahí eran guachadas para magos porque vamos a ser honestos eran guachadas para magos que dicho sea de paso esto es en precaución yo tenía preparada otra bola por las dudas porque era el escenario más grande del mundo 40 metros de boca y por más que yo lo había ensayado en un lugar muy grande que me habían prestado no sabía si se me podía llegar a cortar o no pero por las dudas tenía la salida yo creo que si lo hubiera hecho a propósito hubiera sido el Grand Prix indiscutible porque se tuvo que definir yo tengo puntaje del Grand Prix eso se puede ver en las planillas de la FISEN hubo que definir el Grand Prix por 30 segundos de esta innovation Fantasio junto con otros con Richard Ross fue el encargado de sentarme y explicarme cómo tuvieron que llegar a esa determinación entonces de golpe a veces podría haber hecho la del equilibrista en el circo que le falla y después pero esas fueron las guachadas que yo metí para magos ¿se entiende el concepto? sí metí un par de guachadas para magos que no se la veían no se la esperaban ni se la veían venir pero era para público entonces cuando uno prepara algo tiene que tener muy en claro qué es lo que va a preparar y para quién está dirigido ya sea para magos para público o para ambos no sé si más o menos te respondí ahí sí 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 yo también bueno quién sigue te veo vos que estás de Colorado te veo muy sonriente no lo llamo por los nombres hay un personaje con auriculares y lentes muy serio ¿no? muy serio no, no estoy serio lo que pasa es que el alumno me alcanza que no lo puedo ver que dice MC que no sé quién es pero bueno sí, claro ¿qué? te hago una consulta respecto a lo que decías vos recién comentabas sobre el timing en escena ¿no? que tiene que tener un mago cuando actúa para público ¿qué te ayuda a agarrar ese timing o cómo te entrenás para estar en ese timing ¿no? a ver estar vivo en escena ¿tu nombre? Nahuel Nahuel timing el timing no es uno solo uno piensa que el timing es constante si uno agarra me recién nombraron a Juan si uno agarra los cinco puntos mágicos es un librito que uno lee en media hora yo les voy a contar una experiencia personal yo era muy pendejo muy pendejo y nos trataban para el orto disculpen que lo hablo así pero me parece que estamos entre amigos y lo puedo hacer y cuando Juan estrenó su conferencia de los cinco puntos mágicos lo hizo acá en la Argentina en la casa de Julián Gess en San Telmo fue todo un acontecimiento fue una conferencia que duró más de ocho horas de un librito que uno lo lee en media horita duró más de ocho horas y Juan decía debería estar hablando por muchos días más y yo lo he hablado muchas veces con Juan y cuando yo me pongo a trabajar con cada uno de ustedes en forma personalizada trabajo mucho ese punto porque uno lo considera como muy liviano como si fuera tan fácil pero el timing tiene curvas que vos tenés que poder saber en qué momento las querés tener en qué momento vas a querer bajar la tensión subir la tensión entonces uno primero tiene que hacer un gran trabajo de escritorio y eso es lo que los maos tememos y no queremos hacer que es un trabajo de escritorio de mucho aprendizaje primero de bueno a ver qué es lo que quiero decir cómo lo quiero decir de qué forma lo voy a decir en qué en qué situación porque hay cosas que quizás las voy a decir habladas otras quizás las voy a decir sin decir nada otras las voy a decir por una música o sea tengo muchos muchos canales de información para expresarme entonces ese timing que vos me estás pidiendo yo ¿lo puedo generalizar? sí lo puedo generalizar ahora te va a servir y vas a tenerte que poner a laburar porque te va a dar la misma respuesta tiene que tener curvas curvas dependiendo a lo que vos quieras hacer ¿cómo entrenarse? bueno el cómo entrenarse sí es todo un trabajo que eso sí requiere de que cada uno se tome el tiempo para poder hacerlo les doy un detalle por ejemplo uno está acostumbrado a decir practico frente a un espejo y eso viene desde la época de Guy Vernon pero claro hay muchas cosas que fueron quedando en el camino y cosas que de pronto no se transmitieron del todo y yo me di cuenta cuando hace muchos años muchos colegas me decían sí pero el bastón de fantasio se me rompe cuando lo cierro el de aparición se me hace pomada pero ¿cómo lo estás cerrando? ¿cómo dijo fantasio enrollándolo de izquierda a derecha? lo dejé pasar vino otro con el mismo tema vino otro con el mismo tema y digo acá hay algo que no sé algo que está fallando entonces digo ¿me mostrás cómo es que de golpe lo estás haciendo? ¿ves? como dijo fantasio de izquierda a derecha claro empujaban sí a mí me pasó ahora que voy a buscar un bastón y se lo muestro a mí literalmente me pasó que fue Juan Pablo el que me ayudó que me enseñó a cerrarlo este es el bastón de aparición lo que hacían era de izquierda a derecha como dijo fantasio y claro uno de esta forma no está aflojando la tensión lo que había dicho fantasio y era lo que se olvidaron de comunicar era con el pulgar abran la aleta que está haciendo la tensión y de derecha a izquierda en un segundo tienen el bastón listo y cerrado entonces en lo que te estaba diciendo recién y les estoy comentando a todos estamos acostumbrados a que cuando ensayamos un acto de cartas o lo que sea se nos dijo ensayá frente a un espejo es cierto es totalmente cierto pero falta un detalle cuando se dijo en aquel momento y quizás si alguno tiene o haya visto algún placar de la abuela o la bisabuela habrá visto que los placares tienen tres puertas con espejos como si fuera el botiquín del baño entonces de esa forma uno podía mirarse en casi en un ciento ochenta grados entonces el ensayo al espejo cambia radicalmente porque si no estoy así mirando y hago magia para mí y ese es el problema que tenemos hacemos magia para nosotros a mí me acuerdo la primera vez tenía trece años cuando me presenté por primera vez en un campeonato me presenté en todas las categorías fracasé en todas pero Daniel me decía tu rutina de close up era maravillosa pero la hacía solamente para vos nadie la vio porque claro uno trabaja para uno porque estoy mirando al espejo entonces y ahí de pronto uno pierde el contacto me tengo que acordar de que yo estoy trabajando para ya sea para un mago o para un espectador entonces ese timing del cual vos me estás preguntando no puedo darte una respuesta tan específica si puedo darte una respuesta general que es tenés que lograr curvas porque si no no vas a lograr que el efecto que estás queriendo proponer traspase tu mesa tu pequeño espacio o el lugar que ocupe queda claro chicos por favor esto no es un monólogo me gustaría que fuera una charla entre todos buenísimo gracias no en serio en serio lo estoy diciendo esto no quiero que sea un monólogo sino quiero que sea una charla entre todos si alguno está en desacuerdo o alguno quiere aportar algo más por favor díganlo Agustín Nahuel no sé quién es MC porque no le veo quién es Cuca MC Cuca debe ser no sé si le anda el micrófono parece claro lo que pasa es que teníamos algunos problemas técnicos por ejemplo yo tuve que cambiar de computadora porque a mí no me andaba el micrófono no importa está bien yo sigo apareciendo cortado me veo bien cortado así que en fin pero si más o menos te pude responder buenísimo Carlos genial el dato del espejo no lo conocía claro es que son montones de cosas montones de cosas que desgraciadamente mi generación es la última la última que fue educada a la antigua por llamarlo de alguna forma donde de pronto empezando por cómo se entra cómo uno se sienta o sea yo los veo a ustedes sentados haciendo magia y esto va general va general va para todo el mundo y están cruzados de piernas sentados no están afirmados entonces es lógico que no se puedan mover porque ese cruce de piernas no les permite moverse parece una estupidez pero no lo es nosotros en la escuela de FU empezábamos primero por el tema de escenario pero no haciendo rutinas de escenario sino porque para entrar a hacer un close up y acá les voy a dar otro ejemplo que seguramente lo habrán visto René Labán René Labán entra y uno parece que estuviera viendo a un mago de escena y qué iba a hacer René estaba todo el tiempo en la mesa pero la entrada es como si yo estuviera entrando al escenario por más que va a estar la hora y pico del espectáculo sentado en la mesa y va a estar sentado de tal forma en que él pueda estar moviéndose con soltura donde de golpe no tenga que estar retorcido porque tiene las piernas para atrás cruzadas sino que está firmado en el suelo de tal forma que hasta podría estar sin silla como estoy cortado no se los puedo mostrar porque si no se los mostraría cómo funciona el tema pero lo dejamos para otra porque lo hago muchas veces eso de estar sentado en una serie de ruedas sacarme la silla y quedar en posición de trabajar y parece una locura pero no es una locura es una forma de poder estar afirmado en lo que estamos haciendo y empezando de ese pequeño detalle y acá Agustín viene también un poco lo que me preguntabas nada es pequeño todo es una sumatoria de pequeñas cositas háganse una idea imagínense lo que es una línea infinita se imaginan lo que es una línea infinita una larga 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 si o no la pudiera un trazo son un montón de puntitos estamos de acuerdo acá ok ahora que pasa yo saco este micronésimo puntito de esa línea infinita deja de ser infinita se corta claro pierde continuidad y fíjense algo que lo voy a decir más filosóficamente esa línea infinita era una línea inmortal saque ese puntito de mierda y de ser inmortal pasa a ser mortal fíjate la importancia Agustín de ese pequeño detalle parece yo por eso lo digo paradójicamente y filosóficamente pero fíjense la importancia de ese pequeño detalle cambia cambia totalmente la perspectiva de algo inmortal a algo mortal wow creo que hay una pequeña diferencia yo le quería hacer una consulta con respecto de algo que había comenzado a hablar al principio si que usted hablaba de trabajar para magos y trabajar para el público ahora estos guachos recién recién me conocen y ya me dicen vos y vos me seguís diciendo a usted tomate un ferne no seas culiao no bueno y bueno se pasa a lo que yo voy es un juego juego X no importa que juego normalmente se tiene una dos o tres presentaciones pero siempre de la misma manera digamos si como digamos lo podríamos hacer para hacer el mismo juego pero presentado para magos y que se tendría que cambiar digamos para presentarlo para público no sé si me estaría explicando o expresándolo bien a ver en realidad lo que querés decirme es cómo hacer para hacer un mismo juego para magos para público y cómo enganchar a ambos claro o sea si es que hay que cambiarle algo qué es lo que hay que tener en cuenta porque si nosotros hacemos un juego digamos al público común está perfecto pero por ejemplo si yo me largo por decirle algo un triunfo de cartas con los chicos esos son magos lo van a sacar y por ahí hasta se puede volver a estar muy monótono o aburrido primero cuando uno está mirando magia si no estás siendo jurado de una competencia mejor seguí siendo un espectador seguí mirando magia sin tratar de descubrir el truco permitite a vos mismo y permítanse a ustedes mismos seguir asombrándose les voy a contar una pequeña anécdota personal mis padrinos eran son lo siguen siendo Siegfried y Roy cuando yo vivía en Las Vegas constantemente cuando iba a ver el show Siegfried y Roy me querían sentar adelante de todo lo acepté un par de veces y después les dije no, no, no mándenme al fondo no, pero tenés el lugar acá y tengo mucha confianza porque ellos me estuvieron siguiendo durante 10 años antes de ser de mi padrino y yo le di una respuesta que la aceptaron a rajatabla le dije yo necesito ver todo el espectáculo no me interesa estar ahí adelante de todo para poder ver más de cerca me encanta disfrutar del show completo en general ¿se entiende lo que quiero decir? sí, sí, sí porque si nosotros mismos perdemos a ver cuando yo vi a Lance Barton por primera vez en vivo no fui a ver cómo hacía para la carga de las velas y la paloma y no porque si voy a eso no voy a disfrutar de lo que el artista y yo acá estoy haciendo un cambio que quizás sea interesante yo estoy haciendo una diferencia muy grande entre lo que son hacedores de trucos el intento es ser un artista del asombro no va a va a tratar de transmitir algo y si está transmitiendo algo ¿cuántas veces lo vieron a Renela van haciendo las migas de pan? varias ¿te importa o no te importa la forma con la cual lo estás haciendo? no es digamos llega a asombrar más que lo que puede dejar importar cómo lo hace entonces ahí tenés la respuesta ahí tenés la respuesta o sea no es a ver muchas veces confundimos y acá tenemos el mismo criterio yo soy jurado FISM entonces tenemos un criterio en común y es que no quieras hacerme estoy hablando de un campeonato no estoy hablando de magia pública me estoy yendo ahora al otro extremo no me hagas las cuatro mil técnicas para mostrarme todas las que sabés hacerme una perfecta una perfecta y chapó hermano y chapó y fíjense que de pronto muchos no son no están usando cuatro mil doscientas millones de técnicas distintas la que usan es una pero tan perfecta tan perfecta que uno dice a ver a ver quien vio la rutina de su cojín la vieron todos ese en el que volvía para atrás cual era su cojín es el que hace cuatro mil doscientos millones de cartas que saca que empieza con el paño la bufanda una carta que tiene un hilito en el medio sube y se transforma en bufanda de vuelta ¿qué ciencia es la de una carta en diagonal con un hilito que sube y se transforma en una bufanda? ¿qué ciencia es? ¿tabían hay que tener el manejo del hilo? pero seamos honestos hablando entre colegas ¿no? ¿es tanta ciencia? ahora lo que transmite es tan fuerte que la gente se queda y en ese campeonato por ejemplo ahora hablando del trabajo en equipo su cojín no era el más técnico era Pablo su amigo pero de todo el grupo de coreanos y eso es un proyecto de país es distinto de todo el grupo de coreanos el que más transmitía era su cojín su cojín él era el punta de lanza de corea por más que no fuera el más técnicamente perfecto porque Pablo es mucho más perfecto manipulativamente pero no transmite lo que transmite su cojín entonces volvemos volvemos ahí al tema ¿por qué queremos impresionar al colega con cuatro mil técnicas? es importantísimo conocerlas es muy importante conocerlas es muy importante poder dominarlas pero no puedo lograr la perfección en las catorce mil técnicas que hay para forzar una carta voy a ser perfecto en tres ponele pero ¿cuántas técnicas hay? honestamente uso dos nada más o tres si quieren no uso más más que eso porque es uno que estoy haciendo estoy volviéndome como tratando de ver y cómo hago no no sorprendeme de lo bien que lo hago no de mira todas las que conozco sorprendeme de lo bien que lo hago ustedes me hablaban de Dani Ortiz el amigo Dani ¿qué hace de nuevo? ¿en qué barullo los metí no? y el manejo que tiene nada más pero las técnicas son viejísimas que las técnicas son viejísimas repetilo repetilo que las técnicas que usas son viejísimas están todas en la cartomagia de Hoffman sí pero ¿cómo es la fase? no es la fase espectacular entonces ¿se dan cuenta de golpe cómo uno tiene que empezar a poder leer? por eso Agustín que estás muy callado te decía formular la pregunta correctamente porque entonces no es el tema de cuántas técnicas conozco vuelvo a decir es importantísimo conocer todas las técnicas para poder saber cuál es la que mejor me sirve a mí porque quizás la que para uno es perfecta para el otro no es perfecta entonces sí tengo que conocer todos los métodos por ejemplo hablando de forzaje es genial conocer todos los métodos de forzaje pero cuál es el que me queda más cómodo a mí para hacerlo perfecto es lo que decían recién Daniel Ortiz no usa nada nuevo es todo viejo y lo que hace lo hace perfecto les puedo dar otro caso Juan Rubiales estoy hablando más que nada de magos que hacen magia de close up que es lo que ustedes más tienen cerca cuando lo conocía José Luis él me decía que sus comienzos fueron con allá en España yo le pregunté pero es impresionante cómo es el doble es una perfección absoluta me dice pues hombre si tú supieras lo que fue para mí un parto mis comienzos porque tuve el gran ojete de que tenerlo como maestro en aquella época a Ascaño y a Tamariz pero todas las semanas durante un año entero un año entero me tuvieron todas las putas semanas haciendo pura y exclusivamente el doble lift cómo no quieres que lo haga bien si me tuvieron un año todas las putas puñeteras semanas haciendo el doble lift y el gordo estaba así como se movía hasta todo pero claro fijate un año entero un año entero todas las semanas pulilo te puede salir mejor pulilo te puede salir y uno lo ve y lo hace con una neutralidad y es algo tan impresionante que uno se vuelve loco entonces está haciendo algo que es magia para magos o está haciendo magia para público está haciendo magia para público porque el doble lift lo usamos para el público si uno es una ambiciosa lo usa todo el tiempo pero lo hace con una perfección que de pronto joder hostia como dijeron los gallegos yo no le ve al doble lift o sea a mí me me dicen cómo haces para manejar los hilos de la forma que lo haces laburo con hilos hace 30 años entonces es como que de pronto sí me resulta muy cómodo poder manejarme con los hilos no los veo no existen una vez Tony Montana me dice empezás la bola con los ojos cerrados le digo sí y me esfuerzo a abrir los ojos por respeto al público porque si no la haría todo el tiempo con los ojos cerrados porque como me entrené haciéndola con los ojos cerrados para que saliera perfecta y no tener que andar diciendo a ver cómo sigue cómo va cómo viene lo disfruto tanto que me vuelo me voy a otro mundo y juego entonces no existe un hilo y me tengo que forzar a abrir los ojos y estar conectado con el público porque yo estoy trabajando para ellos entonces no es un tema de que a ver es un hilo de mierda vamos a ser honestos es un hilo de mierda no es un hilo de mierda tiene toda su historia todo lo que uno quiera pero es la práctica y la obsesión porque ese producto salga perfecto lo que me permitió a mí poder jugar con los hilos como juego no domino todos los juegos con hilo domino algunos a la perfección otros todavía les tengo respeto ¿se entiende lo que quiere decir? y ojo que estoy considerado a nivel mundial uno de los mejores conferencistas sobre hilos no existe una conferencia igual en el mundo pero tengo que sentirme o sea para mí hay muchos juegos que sí los domino perfectamente y otros que todavía les tengo respeto me queda mucho por aprender para tenerlos perfectos entonces te veo como Nahuel te veo ahí así como diciendo que no sé si es que te estoy aburriendo no no buenísimo buenísimo al contrario al contrario recordaba es que me me concentro y que la verdad que está está buenísimo porque son ideas que a veces uno no no se plantea o a veces pasa que uno se va mucho para lo técnico o como que se va centrando en diferentes cosas y por ahí pierde un poco la visión en otras a mí me pasa que yo trato de ser muy teórico y que a su vez trato también de plantearme como artista qué quiero expresar pero a veces pasa que nos centramos en algunos juegos y por ahí nos vamos mucho a lo técnico como a su vez yo bueno yo estoy acá en Buenos Aires y bien sigo perteneciendo a ese grupo y yo estoy estudiando con Marcel que en realidad estoy como más perfeccionando o sea porque yo quería perfeccionar lo que yo hacía y bueno terminé con Marcel y estoy trabajando una rutina y por ejemplo mi agua y aceite que está dentro de la rutina yo uso el de deslizar la carta que es una técnica casi básica con la cantidad de técnicas que hay para cambiar las cartas en el agua y el aceite porque está lleno pero yo solo deslizo las dos cartas para que me quede ya completo y a veces pasa que mostrando el agua y el aceite hay gente que te dice no pero mirá esta técnica y yo me identifico con esa entonces esto que vas diciendo viste que vas como comentando la verdad que me sirve muchísimo también para reforzar lo que yo lo que yo hago digamos bueno quizás con Marcel verás que no tenemos tantas diferencias por ahí de conceptos sí sí tal cual tal cual yo he trabajado mucho con Marcel también entonces es como que por eso sé que de golpe cuando dijiste ah bueno te dije ah bueno porque he trabajado mucho con Marcel también entonces sea donde apunta también y lo que vos decís es cierto pero uno tiene que estar receptivo también a que si viene otro y te dice mirá esta técnica mirarla con entusiasmo porque el otro está queriendo mostrarte también algo de lo suyo acá hay un tema que uno no le da mucha pelota y es un tema que quizás quizás aparentemente no tenga nada que ver con la magia pero es quizás el factor más importante que existe y que lleva mucho tiempo de estudio y mucho tiempo de práctica que son las relaciones interpersonales uno de los grandes magos de la historia que bueno yo aquí en todo este espacio que ven no hay nada puesto al azar cada cosa tiene su porqué y todo tiene una cuestión específica de por qué está puesto en realidad en este panel central que hay por aquí el centro lo ocupa un cuadro de Tarston Tarston fue considerado el decano de los magos o sea el mago por excelencia él trabajaba en los años 30 y en aquella época logró hacer 3 millones de dólares lo cual sería hoy más o menos el doble de lo que facturó Copperfield y él en una de sus últimas entrevistas decía yo no no sé más que otros magos es más hay colegas que saben mucho más que yo pero cuando yo jugo al escenario no miro por el agujerito del telón y veo a toda esa gente y digo uy cuántos estúpidos tengo para engañar hoy yo miro y digo wow toda esta gente vino a verme a mí toda esta gente invirtió parte de su dinero y su tiempo en venir hasta acá a verme a mí yo hoy por ellos tengo que dar lo mejor parece una una anécdota pero es muy profunda la anécdota porque nos muestra quizás lo más importante que es cómo me paro delante del espectador ya sea mago o ya sea público profano y cuando de pronto yo les digo hay algo que no se está teniendo en cuenta y que todos los que llegamos a muchos lados lo hemos tenido en cuenta y nos ha costado mucho estudiarlo y estamos intentando pasarlo sí o sí que es este tema de las relaciones interpersonales no es gratuito al contrario da muchísimo beneficio sino uno no estaría acá tratando de escucharlos a ustedes yo estoy aprendiendo en este momento de ustedes porque ustedes me están preguntando cosas están planteando otras cosas y yo tengo que ver cómo tratar de de responderles y que les sea útil lo cual para mí es una enseñanza entonces eso cómo lo puedo medir es no lo no hay no hay forma de medirlo entonces ese tema viene otro y te dice oh mira esa técnica que es mejor el otro nos está entregando lo mejor de él y uno puede decirle ah qué bueno qué copado pero vos sabés que de pronto a mí no puedo hacerlo como lo haces vos me resulta más fácil esta entonces parece una tontera pero ustedes que están intentando trabajar en equipo quizás esto les sirva mucho porque entonces no van a descartar porque viene un culiao y te dice che mirá no eso lo estás haciendo te está tratando de ayudar desde su desde su forma de su estilo te está tratando de ayudar entonces no puedo descartarlo porque quizás me traiga una gran solución y ojo con lo que les acabo de decir porque no sabemos nunca de dónde pueden venir las grandes soluciones y quizás vienen hasta del público guarda porque cuando uno hace un efecto un efecto de magia y el público da una posible solución que nos pasa el que esté libre de pecado que tiene la primera carta por eso nos está dando una solución que ni la pensamos y es genial y no lo escuchamos porque no es un público de miércoles que me va a explicar él a mí y cuando uno trabaja en equipo como lo están intentando hacer ustedes muy bien tienen que estar muy receptivos a todo eso yo me acuerdo que mi coach yo actualmente yo me sigo coachando nada que ver con lo que yo me sigo todas las semanas me sigo coachando con alguien que sabe mucho más que yo en ciertos temas que yo desconozco entonces yo me sigo coachando y dos días antes de la competencia me llama mi coach a Alemania no existían los celulares no existía Whatsapp y toda esa historia ustedes dirán ah que me está diciendo es 97 no estoy hablando tan lejos si bien es el siglo pasado no es tan lejos no es tan lejos nos llama y nos pasa el siguiente mensaje ya conocen todos ustedes se conocen sus virtudes y sus defectos no es momento para andar poniendo arriba los defectos ya se los conocen no hace falta que los exacerben pongan arriba sus virtudes y va a ser la única forma en que van a lograr hacer el equipo bien compacto van a estar con mucha presión muchísima presión en cualquier momento que salga un defectito se va a pudrir todo ustedes ya más o menos se conocen tienen esa ventaja todavía no se conocerán tanto pero más o menos se conocen entonces traten de aprovecharlo y úsenlo para potenciarse hoy por hoy se dice foda en mi época de pendejo no se llamaba así ni nombre tenía en serio ni nombre tenía ni nombre tenía pero tratábamos de hacer eso de ver cuál que era lo bueno que teníamos lo malo que teníamos para poder quizás usar eso malo en forma buena y lo bueno es potenciarlo entonces uno no ve ni tan siquiera el vaso lleno o medio vaso y vacío medio vaso lleno siempre ve el vaso lleno porque siempre está repleto de cosas para aprender que de hecho si uno se lo pone a pensar en realidad no está ni vacío ni lleno porque la otra mitad que no tiene agua está llena de aire entonces está lleno quizás no lo vemos y eso es lo que a veces sucede ¿no? uno a veces tiene cosas que no las ve pero que en realidad están existen y uno por quizás no verlas con estos ojos físicos nos olvidamos de que existen y quizás esa es la forma de poder para redondear lo que me preguntaban al principio trascender esa esa pared para el espectador acercarse al espectador para poder tener un buen timing para poder lograr asombrar tanto a un mago como a un espectador y ese es quizás el circuito que uno puede cerrar porque hay cosas que no se ven son las emociones y cuando uno llega al corazón del espectador sea mago o sea profano llegó al corazón del espectador y ahí es donde de pronto es como cuando uno va al cine y va a ver una película si la película es muy buena uno sale del cine y se va a tomar un café con los amigos bueno perdón un ferne con los amigos y ¿qué se dice? se la pasa hablando de la película va la semana siguiente se encuentran de vuelta y ¿de qué van a seguir hablando? de la película ahora si la película no fue buena se van a tomar un ferne van a decir che estuvo buena la película así más o menos y en dos minutos se pusieron a hablar otra cosa nada mejor que llegar al corazón del espectador ya está mago o ya está profundo porque después de llegar a pasar a mí hace dos años me llegó un mairo que lo tengo encuadrado por acá de una señora que me decía queremos saber si el señor Barragán está en la Argentina porque hace veinticinco años atrás él le hizo el cumpleaños de cincuenta a mi hermano y ahora cumple los setenta y cinco años y nos gustaría volver a tener esa alegría de poder disfrutar nuevamente como lo hicimos hace veinticinco años atrás y ahora ya que no les cobré ese show ni en pedo porque la emoción fue más fuerte para mí que para ellos imagínate que dejaste una persona marcada veinticinco años ¿y qué tenemos que lograr nosotros? eso lograr está bien uno dice bueno pero René Labán es René Labán o Barragán es Barragán o quien fuera es quien fuera ¿por qué no poder serlo uno? o sea si partimos de la base en que yo no lo voy a lograr no hagamos nada dedicarte a la oficina no te dediques al arte si te dedicas al arte es porque querés lograr un objetivo y si ese objetivo es alto apunta a esta cosa alta lo demás te va a ir dando como que es un proceso que uno va aprendiendo todo el tiempo todo el tiempo va aprendiendo y esa es la única forma en la cual al menos para mí y para muchos que estamos trabajando de la misma manera logramos que todo cierre y que sigamos vigentes que de golpe podamos ser un referente que pasen los años y uno siga trabajando yo les pido disculpas que tuve que adelantar media hora este encuentro pero yo ahora a las 8 de la noche tengo una reunión con la cúpula de todos los organizadores de eventos porque es un estamos atravesando un momento complicado quizás para uno digamos yo desde aquí desde todo este lugar que tengo como lo hice anoche puedo hacer un show en vivo no tengo problema me manejo con las dos compus tengo los controles remotos para ponerme la música y estoy solo voy manejándome la cámara con los seguimientos tengo pongo el proyector para ver como monitor o sea lo puedo hacer pero los que tienen salones los que dan catering las bandas ¿cómo hacen para seguir trabajando? entonces es una situación complicada donde ustedes van a tener una una gran posibilidad yo van a decir este tipo está totalmente chiflado pero lo estuve pensando en estos días y es nuestra industria fue la primera que paró en esta situación quizás va a ser una de las últimas que va a empezar a funcionar de vuelta pero va a ser una de las más requeridas y no les digo que recuerden las películas de Hollywood antiguas pero seguramente casi todos vieron Capitán América ¿sí? sí, sí, sí bueno recuerden que en una parte de la película cuando él está se alista al ejército y se transforma en Capitán América hay una parte en la cual él viaja por el mundo junto con las chicas ¿cuál? históricamente las grandes superproducciones de Hollywood se hicieron durante la guerra la segunda guerra mundial ¿por qué? porque era una forma de poder mantener a la gente con el espíritu en alto y con un ¡ah! puedo lograrlo con una esperanza y un sueño ante la devastadora realidad hoy por hoy no sé no puedo decir nada sobre el tema de hoy no me pregunten porque soy mago no hago milagro no entiendo nada de lo que está pasando pero nosotros sí tenemos una gran responsabilidad que va a ser que cuando esto empiece a dentro de poco ponerse en marcha vamos a ser los que va a llevar lo que la gente está necesitando que es el asombro la esperanza el volver a creer todos esos valores que tiene la magia que si no existiera no formaríamos parte de ese engranaje que es el planeta tierra sino ¿para qué mierda existe la magia? o sea pasaría a ser como algo que es de momento ¿por qué existe a lo largo de tantos miles de años? porque tiene un motivo para la especie humana tiene una razón de ser para la especie humana quizás mucho más importante de lo que nosotros mismos la imaginamos es una dimensión ya estoy hablando de algo mucho más grande que nos nos extrapola a todos nosotros pero si no existieran los magos no existiría esa esperanza ese sueño ese guau ese asombro que es la base fundamental para que el ser humano siga creciendo y siga viviendo fíjense la responsabilidad que tenemos por eso es tan importante que y yo se los vuelvo a agradecer que ustedes sigan trabajando y sigan viendo de qué forma hacer cada vez mejor lo que hago aprender todo lo posible todo lo posible pero que lo que hago lo haga lo más perfecto que pueda y si puedo hacerlo más perfecto más perfecto hacerlo entonces discúlpenme si por ahí me fui un poco de mambo con algunas cosas pero bueno quería que un poco este primer contacto fuera un punto de vista quizás totalmente distinto a lo que uno puede escuchar generalmente donde no no estoy hablando de efectos sino que estoy hablando de la primer regla de la enciclopedia de la gran enciclopedia de la magia que es el Tarvel y la regla número uno es ¿alguna la sabe? ¿ninguno? se la cuento la primera regla es un mago no es aquel que hace un truco de magia sino aquel que hace magia esa es la primera regla así empieza no qué sé yo qué quieren saber cómo se hacen los trucos empiezo no hay drama nos pasamos horas ¿para qué les va a servir? para nada porque es quizás acumular un montón de información que en este momento hablo de este momento actual no la necesitan hoy necesitan quizás otro tipo de cosas por eso siempre digo yo tengo un manual general y para cada uno tengo que armar un manual específico porque cada uno es distinto cada uno tiene un cerebro distinto un pensamiento distinto un enfoque distinto una personalidad distinta un punto hacia donde quiere ir distinto entonces traten de como equipo de como equipo que están logrando hacer dar esa vueltita de rosca y en estos momentos sí meterle con todo y aprovecharlo al máximo no trancé de todas las de todo lo que puedan de todas las artes de todo lo que puedan mirar de todo lo que puedan sacarle algo que de ay esto me puede servir ay esto que bueno ay esto que otro es todo inspiración todo inspiración y es todo para poder crecer y poder estar cada vez mucho más fuertes y van a ver que se sucede esa magia ¿no? que es uy ah mira por ese dibujito animado que mirá se me ocurrió este y vieron un dibujito animado y eso me lo decía Fantasio antes de unos años antes de morir que él estaba se había juntado con alguien que tenía un nenito chiquito y me decía che Carlitos que época distinta a la que nos tocó vivir a nosotros porque cuando yo era pendejo no había esta cantidad de películas impresionantes de donde se pueden sacar tantas ideas antes se nos tenía que ocurrir qué carajo hacer y hoy que voy con el n a ver al cine las películas miro y digo fa es toda la película saco cuatro mil doscientas ideas de efectos mágicos para hacer entonces hoy por hoy los invito a eso a que de pronto podamos podamos juntarnos quizás en otro momento para charlar de cosas más específicas pero hoy quería realmente darles como una visión distinta que sé que es una visión distinta porque somos muy pocos los que nos interesa traspasar nuestro conocimiento entonces bueno les pido disculpas si de pronto por ahí no no fue lo que pensaban o lo que querían pero mi intención hoy más que nada como se les dije al principio era poder conocerlos poder agradecerles que estén haciendo este esfuerzo de juntarse de querer seguir creciendo y de seguir trabajando en equipo que es lo que hace falta así que bueno creo que les dejé los atoré con un montón de cosas les vuelvo a pedir disculpas si fue todo demasiado enquilombado pero bueno fantástico Carlos la verdad que nada agradecerte muchísimas gracias por la predisposición por la humildad también con la que nos transmitiste hoy las cosas y y nada que la verdad que creo por lo menos para mi gusto que fue más de lo que uno a veces espera con las charlas que la idea es esta son charlas pero superó altamente las expectativas creo que la verdad que por lo menos de mi parte es súper súper contento muchísimas gracias a vos te devuelvo el saludo porque namasté me obligaste y realmente le agradecido soy yo de que ustedes hayan tomado este tiempo para poder compartirlo con el corazón abierto así que bueno ya vamos a ver después cómo hacemos para poder seguirla porque esto va para un tiempito para largo tengo entendido así que y si no va para largo igualmente uno ya está en contacto y tiene que seguir porque tienen que seguir aprendiendo porque uno quiere llegar a donde quiere llegar así que chicos muchísimas gracias no gracias a usted carlos les prometo que esta noche a pesar de que yo no tomo alcohol me voy a tomar un faerne con hoca para recordar los autos muchas gracias las bromas las chanzas pero realmente no estudié como para ser humorista pero trato de ponerle a todo la mejor onda y y bueno realmente ha sido un placer estar este tiempito con ustedes así que muchísimas gracias y espero nos veamos pronto chao hasta luego muchas gracias chao nos vemos gracias